Buenos días, gente. Después de la noche que estuvimos aquí, nos vamos otra vez al norte, al Rake Lake, y nos vamos a ver actividades y vamos a mirar también las pistas de allí. Muy bonito. Cualquiera ha venido aquí, Casa Lili. Estamos ya listos, nos vamos. Hemos hecho la primera parada. Ahora estamos en Sobata, en otra región de aquí Transylvania. Y bueno, aquí pues vamos a comer y ver un poco que hay por aquí. Puedes enseñarles el lago. Y luego vamos a seguir más todo el camino. Aquí tenemos el lago donde la gente se baña. Hay aguas termales aquí, hay de todo, saunas, hay de todo. Vemos aquí la gente cuando se baña y todo. Es una zona muy bonita, muy turística, todo turístico. Allá arriba hay un spa, el hotel, un bar. Este lugar se llama Sobata. Otra de los sitios más espectaculares. Os digo yo que si queréis de Rumanía, lo mejor de Rumanía son las afueras. En las afueras es donde vas a encontrar todo lo bueno. En la capital, en el centro, es más toda ciudad y tal, pero... Ya veis, no hay que decir ni palabras, ¿sabes? Todo espectacular. Y el lago pues es salado. El lago es salado, entonces te mantiene a flote. Como veis la gente está flotando porque es salado el agua. Entonces te puedes dejar ahí a flote y no te hundas. Es muy interesante. Bueno, aquí vamos ahora a dar un paseito por el centro de Sobata. Sitio muy bueno, muchos restaurantes turísticos, hay hoteles con spa. Aquí está. Callejones interesantes. Parques bonitos. Esto es uno de los sitios también que recomiendo venir. Sobata, región de Transilvania. Muy turístico. Pero también puedes encontrar, me imagino, cosas muy tradicionales. Sí, como este market que hay aquí. En el sal. En el sal. En el sal. Tenemos aquí una panadería tradicional. No, está bien. Estaba muy bien. Estaba en mi sal. Estaba en mi sal. Es un, yo no me voy a ir acá. Un restaurante bonito. Qué cara. Qué cara este. Mirad las, 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 las villas. Es una, una pensión de estas de alquiler. pero mira qué bonitos que detalles como tiene esa sensación de drácula de transilvania mira eso de ahí delante aquí se utiliza mucho la madera porque como hay tanto bosque y tanto pues la madera es lo lo principal mirad este qué bonito todos los detalles ahí aquí la gente tiene buen gusto de decoración se toma mucho su tiempo para decorar sus viviendas alrededores de viviendas para hacerlos muy bonitos para atraer gente muy bonito este lugar como digo se llama Sobata en Transilvania ahora estoy aquí en una panadería artesanal que se llama casuta de juzgar casuta de juzgar muy buena panadería y bueno lo que me pedí yo es esto es una como una apple pie pero con con queso adentro esto es una queso pie pues aquí es el lugar si queréis algo tradicional pues este es el lugar casuta de kutaz en esta región bueno ya lo tengo este es el pastelito con queso se llama placita en romano y es una apple pie pero en vez de con manzana con queso y bueno pues aquí hemos hecho una parada donde vamos a comer mirar qué vistas al lado de bueno mientras comemos estas vistas vamos a tener impresionante el restaurante se llama se llama restaurante se llama oxígeno resto este es el restaurante que tienen aquí arriba en la montaña y bueno pues después de comer pues nos iremos a al lugar donde quiero enseñaros pero mirar las vistas estas son las vistas del restaurante desde la terraza del restaurante y bueno aquí tenemos la comida tenemos sopa sopa de pollo con crutones y una crema de vaca me imagino con y bueno ardei ardei no sé qué es kiparush ah ah pimiento picante picante o sea no lo voy a comer suerte que me lo han dicho porque si no pune kiparush y ya lute no? no no estoy probando este es de vaca y esta es sopa de vaca con crema de vaca también y sopa de vaca y una sopa de vegetal es bueno y bueno con esta vista como podéis ver mirad que buena salsa buena con el pollo dentro he puesto un poco de crutón de pan mmm muy bueno muy bueno y aquí tenemos el segundo plato tengo un arrozito con salsa de cordero un snitchel con patatas un arrozito con vegetales y una ensalada aquí joder esto es grande es 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 y bueno ya hemos llegado a al sitio es el se llama el lago rojo y y así es la vista vista de las montañas ahí está el lago esta parte de aquí es famosa por bueno por las vistas y también por que se fabrican aquí hacen las cosas tradicionales de la zona esta todo fresco de la zona aquí aquí tienes vistas los bares los restaurantes es una zona muy turística muy turística es 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 ahora vamos a ir para un mirador que hay por aquí pero es interesante porque se va por este puente se va por este puente de aquí que es bueno se mueve como veis se mueve el puente eso eso es un poco si no tienes equilibrio te caes al agua no te pasa y tu crees que tu madre va a pedir pasada aquí esta es la subida para ir al mirador un diablo esta pendiente esto es lo bueno de 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 ir a las montañas que siempre hay cosas ahí que no te esperas cosas que no te esperas y tienes que como un tipo de aventura eso es lo que me gusta a mi no lo típico de estar en una playa ahí sentado estirado eso también es bueno pero pero esto no tiene precio pero esto no tiene precio se ve todo mira ahí arriba hay otro mirador pongo otro mirador ahí arriba ahí recto y ahora iremos al mirador esta es la parte bueno de abajo vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí y aquí estamos vamos si si ah por cierto en esta región en esta región estoy ahora mismo en este lugar aquí y la gente me mira raro como si no hubieran visto nunca un es que creo que no han visto ninguna gente mirar qué vista desde aquí el mirador esto lo que se ve desde aquí pues eso lo que decía que la gente aquí mira raro no están acostumbrados a ver a alguien de color y entonces bueno parecemos un poco exótico para ellos pero bueno hay que entender entenderles a ellos que son así pero bueno esta es la vista de aquí arriba una vista maravillosa igual aquí estamos en la en la parada donde hacen estos frutos no sé lo que dicen en español pero como podéis ver aquí usan una masa como la masa de pan y se ponen ahí en estos en vez de poner al horno pues lo hacen tradicionalmente en el fuego y al final pues queda así le añaden coco, azúcar y de todo esto solo se hace aquí tradicionalmente de aquí y mirad 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 esto esto como se como se adjuntan las montañas habéis visto esta de aquí y esta como se adjuntan parece que se cierra y que no va a haber camino pero bueno hay como se adjuntan es impresionante esto todo esto es excavado y hecho por el dictador que bueno lo hizo la carretera esta y lo que sea se pueda caminar y y en coche esta parte si queréis disfrutarla tenéis que hacerla andando y aquí otra vez están todos los mercaditos y aquí es todo impresionante y que se